Yo soy la voz elegante del colfior Debemos separarnos, no nos amamos Ya nuestra historia de amor terminó, ya no te amo más Cuántas veces te rogué que no te vayas Pensando que tú me amabas Debemos separarnos, no nos amamos Ya nuestra historia de amor terminó, ya no te amo más Cuántas veces te rogué que no te vayas Pensando que tú me amabas Hoy siento un gran dolor que hiciste con mi sincero amor Nuestro hogar vivo de fecho Hoy siento un gran dolor, nuestro amor solo llorando sea Hoy te digo adiós, adiós para siempre mi amor Debemos separarnos, no nos amamos Ya nuestra historia de amor terminó, ya no te amo más Cuántas veces te rogué que no te vayas Pensando que tú me amabas Hoy siento un gran dolor que hiciste con mi sincero amor Hoy tu hogar vivo de fecho Hoy siento un gran dolor, nuestro amor solo llorando sea Que no te amo más que el veneno Tu sentimiento hecho canción Angelito Sotelo Vete lejos Vete lejos, no vuelvas más Ya no me pidas más explicación Solamente tú, tú me mataste mi amor Vete de mi lado para siempre Vete de mi lado para siempre Hey, qué lejos, no vuelvas más Ya no me pidas más explicación Solamente tú me mataste, mi amor Vete de mi lado para siempre Y nos vamos a la fiesta del 20 de enero Yauyos Jauja con Aités Vulcan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video